Aigua, aigua, el bebé es escaso y nunca infancia probará sus pasadas Si no cuide más medio ambiente, morirá en el fin de un ser Cuentos con la veta y se arruinó a aquel planeta Pesta un pago y controla que está hiciendo El cambio climático ya está aquí Y al ser los efectos comencé a caucar Gloria, ven y la pasas de aquí, la desplazada de la cola va a decir Al cual se está desfent, ¿y tú qué estás fent? ¿Vos una planta por allá? Si no jugué, así estará, así estará Aigua, aigua, el bebé es escaso y tú que infalarás, para él no pasarán Deforestación, contaminación, polución